El médico especialista e infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez aseguró que se han logrado identificar una decena de tipos del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, advirtió que con el tiempo podrán reconocerse una multitud de ellos. El SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, es un virus que su material genético es de RNA, a diferencia del DNA, que son dos cadenas, esta es una sola cadenita de material genético, y cuando el virus se copia, tiene que copiar la cadenita para hacer una nueva. El problema es que los virus de RNA, esa copiadora que tienen, es como poco eficiente, entonces se equivoca frecuentemente. Mosqueda Gómez explicó que la falla en la clonación del virus se traduce en una mutación donde persiste una variación que puede ocasionar desde un contagio leve a una enfermedad que requiera de hospitalización. Esas mutaciones pueden ser de repente irrelevantes, como si el virus nuevo saliera con una canita, con un lunarcito, una pequita, algo así. Pero de repente pueden ser mutaciones tan importantes, incluso afectan la sobrevida del virus y lo hacen más ineficiente, o por otro lado, lo hacen más agresivo, más infeccioso, o incluso que pueda provocar enfermedad más grave. Así que... El también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío comentó que son estudios que continúan en curso. Por lo tanto, exhortó a la población a seguir extremando las medidas de salud, como el frecuente lavado de manos y el uso de cubrebocas. Por otra parte, investigadores de la Universidad de Londres, Inglaterra, revelaron seis tipos distintos de COVID-19, en igual número de agrupaciones específicas de síntomas que emergen en puntos de tiempo característicos en la progresión de la enfermedad. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.